Una más, una más baby, dedicada para ti, para ti baby The Ivy Queen, The Ivy Queen, The Ivy Queen, la diva, pa' que tú veas Ya yo me cansé, que me digan mentiras, no creo en un hombre que me venga a engañar Tú sabes que tú ya yo soy, y mi corazón yo te doy Tú me dices, me dices que me quiere y me ama Que como yo nadie te rosa en tu cama Pero por qué tienes esa marca en tu piel, ah yeah Es el lápiz de labio, explícame de dónde salió, porque esa no fui yo Tanto cariño que te doy, acaricio tus cabellos y los besos que te doy Pero yo voy, ahora tú me tienes que explicar, porque si yo te amo tanto tú me tienes que engañar y jurar Mami solo yo te quiero a ti, yo no tengo más ninguna porque tú eres para mí, you're my queen Eso yo no lo creo, tú te pones bien nervioso, yo te lo veo Papá explícame qué pasa, que nebuleo, yo presiento que lo nuestro se pone feo Si me dices, me dices que me quiere y me ama Que como yo nadie te rosa en tu cama Pero por qué tienes esa marca en tu piel, yeah Si me dices, mis amigas que te vieron en la disco Habrame claro, no te pases de listo Si yo me entero, sé que vas a perder, yeah Espero que las noticias que vienen hasta a mí Todas sean positivas, o tú lo vas a sentir Para que no juegues con las mujeres Y mucho menos con un corazón que te quiere Si para ti todo es juego y te entretiene Hasta aquí llega lo nuestro y no te me alteres, no te quejes Cuando no me tengas, tú te vas a lamentar De una vez te digo que tú te arrepentirás No tendrás mis besos, ni tampoco caricias Ni la forma en que lo muevo a la hora de bailar Tú me dices, me dices que me quiere y me ama Que como yo nadie te rosa en tu cama Pero por qué tienes esa marca en tu piel, yeah Si me dices, mis amigas que te vieron en la disco Habrame claro, no te pases de listo Si yo me entero, sé que vas a perder DJR Este reggaetón no es la guillajera Trámate al corillo pa' que enciendan Y el canto a los machos con su prenda Las mujeres están bien sueltas No ves al reggaetón de la guillajera Trámate al corillo pa' que enciendan Todos los valiantes con su prenda Las mujeres que estén bien sueltas Yo voy a la disco con mis amigas Todas bien sexy, todas bien finas No queremos un hombre que sea un charro y está pelado Andamos buscando un papi bien aficalado Blin, blin, tenga, soy yo la prenda Tanto el perfumato y no coma miel Que se divierta y me ponga suelta Tanto llegué a los discos y no se me pierda Vamos a tener mi dinero es bien Pantalla bien, licencia bien Reloj calciel, cadena bien Mis botas bien, majones bien Y ajones que es pa' la disco Yo me dirijo hoy esta noche yo insisto Que miquila se van a rankear Donde quiera que vayamos la famosa monta al monta al Conmigo ellos tienen que mamar Este reggaeton es la guillajera Llámate al corillo pa' que enciendan Llegan con los matos con su prenda Las mujeres que estén bien sueltas Yo voy a ser reggaeton de la guillajera Llámate al corillo pa' que enciendan Todos los valiantes con su prenda Las mujeres que estén bien sueltas Prepara acá, yo voy pa' allá No te guiches que conmigo tú vas a bailar Lo sentirás, solo tú me tocarás Cuando comience la music tú me afrontarás Uh, uh, mira quien llegó Las mujeres esquivadas al ritmo de reggaeton Uh, uh, mira la que hay El par de la guillajera Así que ponte bien fly Chorro, chuelo, chuelo Vive, yao, yao Muévete, tócame Muévete, vívete otra vez ¿Cómo ves que al dime cómo es? Ven para acá, yo voy pa' allá No te guiches que conmigo tú vas a bailar No se enfirás, solo tú me tocarás Cuando comience la music tú me enfrontarás Muévela, tócalá, pégala y díseala Muévela, sóbalá, baila y traqueteala Perreala, yaqueala, somete y yaqueala La, 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 en la disco baby La, 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 ey, ey La, 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 en la vida La, 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 bébete La, 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 ey, ey Bye ¡Gracias!